Este 5 de diciembre de 2021, los jóvenes se darán cita para la elección de los Consejos Municipales de Juventud, los mecanismos autónomos de participación que permiten concertar con las administraciones municipales las agendas, proyectos y políticas en beneficio de los y las jóvenes. El 5 de diciembre de 2021 se realizará la elección de los Consejos Municipales de Juventud, consejos que tienen su origen en el marco normativo del Estado colombiano y que son mecanismos de participación, de concertación, vigilancia y control con todas las decisiones que afectan directamente a la población juvenil, de los entes territoriales, del orden local, del orden departamental y que se busca que puedan ser los jóvenes actores legítimos para que interactúen en defensa de sus intereses con estas entidades. Los jóvenes pueden participar o eligiendo o haciéndose elegir. Eligiendo es saliendo el 5 de diciembre del 2021 a participar de esta jornada democrática votando por una de las listas inscritas en su municipio, listas que pueden ser independientes de los partidos o movimientos políticos o listas de las organizaciones y prácticas juveniles. Y también siendo candidatos de cada una de estas listas, cuyo proceso ya pasó, ya terminó, ya todas las listas están organizadas, se está en el momento de compartirle a la población juvenil los programas que cada lista inscribió ante la registraduría, pero esas son las dos formas. Los jóvenes que se inscribieron en la lista es un tema que ya está definido y los jóvenes que pueden salir a elegir estas listas es la invitación que se está haciendo masivamente para el 5 de diciembre. Los consejos municipales juveniles se convierten en los actores legítimos frente a nuestros gobernantes, frente a las entidades territoriales y son los que deben ser llamados y convocados para que se les escuche en las tomas de decisiones que quedan plasmadas en los planes de desarrollo, en los planes de acción, en los proyectos que se formulan y se viabilizan y por supuesto en los programas.